Escuché hoy día al presidente de Renovación Nacional, no esa es la fórmula. Prefiero quedarme con la invitación que nos hace el senador Alamán. Cuando la crisis política es una crisis de confianza y afecta al sistema político, tenemos que enfrentarlo como sistema político. Si algunos quieren sacar alguna ventaja chica, dando a entender que hay un problema de gobernabilidad, yo quiero invitar al presidente de Renovación Nacional que mañana mismo vaya a las 9 de la mañana a la Contraloría y se va a encontrar y caer Contralorá. Que vaya a cualquier dependencia, porque en Chile las instituciones funcionan y cuando no está el titular hay alguien que lo subroga. Acabamos de aprobar en la sala de la Cámara que el día 7, creo, vamos a recibir la cuenta de la Contraloría. ¿Sabe qué le va a venir a hacer? La Contralorá es subrogante. La Contraloría no ha dejado de funcionar. Y es bueno que el diputado Monque se dé cuenta de aquello, porque intentar construir, no es el único que lo está intentando hacer, una idea de ingobernabilidad, a propósito de normamientos que están todavía pendientes, me parece que es una exageración y es una interesada manera de ver las cosas. Gracias.